¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Hoy te voy a enseñar a hacer un tocado súper mega fácil. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Pues alambre chaquirero y cristales o material de bisutería. Vamos a hacer extensiones como ves esta que te estoy mostrando. Estas extensiones de alambre vamos a cortarlas de más o menos un metro veinte centímetros. Ya ustedes deciden el tamaño que quieran manejar después pero más o menos esto es lo que yo ocupo y de estas vamos a hacer entre seis y ocho extensiones. Si quieren poner más pues ponen más. ¿Y cómo las vamos a hacer? Pues es bien fácil. Mira, vamos a tomar nuestra extensión de alambre y vamos a dejar más o menos entre unos diez o quince centímetros en la punta. Puede ir variando. Yo les aconsejo que la vayan alternando unas extensiones que en la punta sobrante sea más chica y otras más grandes como esta. El material ustedes deciden cómo lo van a repartir, si lo quieren combinado como este o solamente de un solo tipo de cristal o material o perlas o lo que le quieran poner. Las extensiones las van a ir combinando. Por ejemplo, aquí empezamos con un cristal chico transparente, luego uno negro y así nos vamos y luego ponemos uno más grande. La siguiente extensión podemos empezar al revés con la combinación que ustedes quieran. Puede ser el cristal más grande empezando y luego el negro. Bueno, en este caso pues son los colores y así sucesivamente los van a ir colocando y más o menos toman la medida. Yo estoy tomando como referencia a mis dedos y son pues más o menos dos dedos entre cristal y cristal y así se van a ir. Si se fijan no es nada complicado. Cada vez que coloquen un cristal o material de bisutería simplemente dan una o dos vueltas para sujetar el cristal y que quede bien fijo y que no se nos vaya a mover después cuando armemos nuestro tocado. Y así lo vamos a hacer. En este caso como ya es la última, va a ser puro cristal negro. Ya que las tengamos todas, las vamos a juntar y vamos a procurar que queden alineadas o lo más estiraditas que se puedan también. No te preocupes y en alguna extensión te sobra cristales como aquí. No se preocupen, esto al final lo vamos a corregir. Los cristales que nos sobren o que no nos sirva, pues los vamos a quitar. No se preocupen. Entonces de este lado lo que vamos a hacer es torcer nuestros alambres. Vamos a dejar uno aquí suelto para poder reforzar nuestro amarre. Vamos a torcer. Y con este, que lo vamos a tener aquí de reserva, vamos a hacer esto. Torcemos muy muy bien. Si no se acomodan con la mano, pues pueden utilizar pinzas planas para dar el torcido final y que quede bien compacto, bien apretadito. Y con estas puntas vamos a formar un ojillo al final que vamos a complementar con las otras extensiones que nos queden al final. Entonces este lo dejamos aquí sueltito que no se nos pierda de vista. Incluso podemos quitar un poquito de exceso de alambre y así queda todo ya más más definido de qué es lo que vamos a hacer. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a torcer. Incluso esto lo pueden atorar en alguna parte para que se les haga fácil el torcerlo o pues lo hacen así como lo estoy haciendo yo, perdón, pues con mucha paciencia. Este es un tocado súper mega fácil de hacer. Va a ser una especie de diadema. Este yo lo hago mucho para novias cuando son novias para una boda al civil, perdón, que que van a hacer su ceremonia muy sencilla que no requiere de tanto arreglo en los accesorios de la novia. Esta es una regla muy, muy básica en el diseño de accesorios y de modas también cuando los accesorios son muy cargados pues el vestido tiene que ser sencillo y al revés cuando el vestido es muy cargado en adornos los accesorios tienen que ir ligeros. Ya que lo tenemos así en el otro lado vamos a quitar el exceso de alambre y vamos a dejar las dos puntas iguales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a acomodarlas si tú quieres puedes cortar más y dejar una punta por mitad para que no quede tan gruesa vamos a quitarle un poquito más aunque no lo mencioné al principio también vamos a ocupar pegamento está fuerte si ustedes lo ven necesario si no pues no se lo pongan y simplemente con amarre vamos a hacer el ojillo de un lado pues por donde vamos a poner o van a colocar la horquilla o el pasador para sujetar el peinado y con el alambre extra vamos a hacer un ligero amarre vamos a doblar la extensión más grande y así vamos a ir formando nuestro ojillo y con el alambre vamos a sujetar bien el ojillo vamos a y ahora vamos a torcer nuevamente los cristales y vamos a trenzar oa entrelazar más bien porque hablar trenza ya estamos hablando de tres más bien vamos a enlazar las dos extensiones con los cristales y así lo vamos a hacer para que quede súper bien compacto ya lo dejamos bien compacto ahora vamos a poner el ojillo del otro lado vamos a tomar alambre que doblamos en varias partes lo vamos a introducir en la punta y dejando así un pedacito vamos a doblar bien cortan si ven después más parejito y más compacto y vamos a cortar el otro lado pero antes vamos a darle una buena torcida a éste nos ayudamos con las pinzas planas entonces vamos a doblar nos ayudamos con las patas nos ayudamos con las manos las patas y las patas en el ap los Y ahora vamos a tomar Un alambre o dos, los que ustedes crean conveniente Y vamos a empezar a enredar El alambre De la misma forma que el otro lado Y ponemos pegamento Que quede bien cubierto nuestro alambre Que no vayan a quedar puntitas Porque si no pues eso puede lastimar Y pues básicamente Ya terminamos Nuestro Accesorio Si te fijaste fue algo muy simple Muy rápido Incluso esto Yo lo he hecho para hacer tirantes Para vestidos de fantasía Que me han pedido Para que tengan mayor resistencia Y no se vaya a romper Los tirantes con alambre Y pues ya en los ojillos Ya sea que lo dejen así O le pongan listones Y eso va a depender mucho Del tamaño del accesorio Y lo que necesita la persona Que lo vaya a aportar Y pues básicamente sería todo Es algo muy sencillo Muy simple Espero que te haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Si son nuevos en este canal Me gustaría que se suscribieran Si quieren ser diseñadores O diseñadoras de accesorios Para ceremonias Y eventos especiales Si te gustó el video Dale like Y te puedes suscribir Para que te lleguen las notificaciones De cada video que yo suba Gracias